Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Y seguir haciendo los mismos, no díganmelo sincero Lo que vale mi persona, yo sigo siendo el ostero Muchos no volvían a verme, porque no tengo que dar Ni siquiera una llamada, te perdiste a saludarles Voy a hacer corte de caca, está con mi propia sangre El dinero no hace el hombre, el hombre no hace el dinero Puede que salga de lujo, aquel que ha nacido estero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es el cerro No quiero que se me arrime, lo que las malas se fueron Vamos a hacer de sus desayos, y vaya a dar sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice mandrero Ya se me acabó hasta el miedo, y lástima tengo nada Ya baile con la más fea, y baile en toda la tana El costal lleno de piedra, me dejo duro hasta el alma ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!